acá le cae en el lomo hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que me sigue siempre a través de la plataforma de youtube esta hora de la mañana temprano por la mañana venimos verdad como siempre aquí buscando siempre a lo mejor aquí estamos con esta vaca el tercer parto tiene tres días de haber parido ahí está el torito que tiene ahí la salvación del chocho hoy le van a poner ya la medicina para que pueda deshinchar sobre todo lo hinchado que le ha quedado de la obra la medicina para que pueda deshinchar sobre todo lo hinchado el otro punto de vista es muy importante como yo estoy dormiendo como aquí 8 y media cuando yo lo hago y a la fin no lo pago conmigo esto no ha bajado es que mire ve ponga a retornar y cuando usted toma es que muera esta salado el chocho lo pago conmigo y lo pago conmigo y lo pago conmigo y lo pago conmigo no lo vayas a mojar échale póngale póngale se la paga mal no lo pago conmigo no lo pago conmigo no lo pago conmigo no lo pago conmigo solo de dos tetas? esta roja todavía esta roja todavía asi esta bien dolida la vaca está pinchando arbolis yo ya ah ya está señor Borgerán quedando un mes para que? todo el noviembre el noviembre es mejor ah agarra el juegue al callal pero todavía tiene vayas vayas hoy no había agua de lumbre para 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 no hay nada no hay nada estaba bravo porque no lo llevaste a ver el río se me ahoga se me ahoga se me ahoga así como es se me ahoga se me ahoga si no era el a el fue que lo grabaron esta temblando andaba con agua en el cuello entre la carne a la perra jajaja callate el doctor andaba allá hubiera llevado allá como que era de peña de aquel río te digo que no lo hayas no el perro para nada me lo comen los chimbolos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja me murio en ñatena de tercer parto verdad la mamma de ché no la mamma de ché pero voy a hacer una mamma de ché no viste que anoche me viven que comprarse veinticinco dosadas debrac en una persona de guena veinticinco por el año me dice a eric tiene que ah digo esta edad de ella si hablamos que apúte como me dicen yo a los domingos compro no paga hay así ya está 15 pesos están pidiendo por ella esta fue la segunda vez que ya la vaciaron ya todavía está hinchada ahorita que ya le pongan medicina para que se deshinche entonces ya va a llenar lo que ella va a dar dicen que es bien buena para la niña esta otra vaquilla de primer parto dicen que yo 17 botellas ahorita en el primer parto ahorita ya lleva ahorita ya lleva 5 ya lleva 5 5 meses de cría nuevamente miren ahí están cada una miren así está también esa novia de primer parto que estamos ahí esa pintada que estamos aquí mostrándole está dando nueve botellas de leche tiene un ternerito es lo que ella tiene ahí están miren a ver esa otra la grandota esa verdad está volviendo así pues mi gente esto es todo lo que está ha llegado hoy día y aquí ya el chocho ya fue a tirarle la leche a los cerdos para que se alimente bien verdad ya ya se terminó los dueños de hoy día esto tiene 7 meses ya de 7 meses ya de preñado ahí está el 30 chula la ternerita que tiene esa número 30 que tiene allí mira este anda perdido de pintadito ahí abajo esto diablos está chulo con eso si no hay es más grande las orejas que la cara hola muchachos es la paquilla ya ahora pues ya cada quien de cada quien de la vaca ya tiene su su ternero la chota que está allí se lo comieron los coyotes se comieron la cría verdad la vaca parió en la noche y los coyotes le comieron con la cría ahí está esta vimos que dio aproximadamente 15 botellas de leche segundo parto su precio es 13.50 verdad esta otra como como pueden ver ahí está con su ternerota que tiene verdad esa que está allí miren ahí anda esta si nunca he preguntado el precio tiene 7 meses ya de encriada y todavía está dando sus 11 botellas de leche igual que esta que está aquí también esta que continúa ya tiene 4 meses de cría y está dando aproximadamente unas 12 botellas de leche ahí está miren miren la la ternerita que tiene chula y esta que está recién parida de 3 días de parido verdad miren todavía tiene todavía vimos que el ternerito el torito que tiene no lo enrejaron o que así el chocho la estaba vaciando y es segunda vez que la que la vacía así es de que ahí estamos nosotros con todo con todo esto verdad que miren miren la chulada de del porito que tiene esta vaca también aquí que estamos en este momento observándola así es como estamos hoy día por la mañana verdad tempranito siempre buscando y llevando lo mejor como siempre es lo mejor de la ganadería salvadoreña aquí en Jocoro Monazán así estamos nosotros miren todas esas ya se van con los terneros para para el potero bueno miren así pues es como estamos a esta hora en este día jueves llevándole lo mejor a cada uno de ustedes ahí se van hasta hasta el regreso para más tarde verdad ya cuando regresan ya con sus para volver a comer miren chulada de ternera tiene esa que está ahí también solo ahí esta la están dejando miren esta la que tiene cuatro meses de preñada nuevamente la otra que están soltando es la que tiene ya siete meses y aún está dando once botellas de leche esa que esa que tiene ese arete en oreja esa que está allí ahí están todas esas ahí va esa braman roja ahí está también esa de segundo cuarto que está recién parida también eso que va ahí dio la cubeta llena de leche miren aquí está hasta hinchadito quedó hasta dopladito de ver lele bueno ya se van miren ahí va así pues es como estamos nosotros ahí está ahora mostrándoles y llevándoles lo mejor de la ganadería salvadoreña gracias y que Dios nos bendiga y que Dios